Se prepara para enfrentar a River en el arranque del torneo. Falcioni todavía no confirmó el equipo, pero no habría demasiadas variantes respecto del que juegan los partidos preparatorios. Es decir, Lucchetti, Barraza, Méndez, López y Bustamante en la línea de fondo, doble 5 con Bustos y Erbiti, Quinteros y Jeff Rodríguez por los costados, y adelante la dupla uruguaya, inamovible, Silva y Fernández. El taladro, luego de un torneo pasado irregular, pretende estar en la pelea del próximo apertura. Arrancar contra River, un buen resultado contra River, hablaría de que el equipo realmente está para pelear. Sí, es un buen parámetro, de todos modos, me parece que en la primera fecha no definé nada, pero sí sería muy bueno arrancar bien, con un rival que es un equipo muy importante, un equipo muy grande, así que sería muy bueno en lo anímico arrancar. Hay potencial, hay buenos jugadores, vinieron buenos refuerzos, que nos van a dar una mano, van a ayudar, van a colaborar, van a potenciar al plantel. Entonces, si no peleamos ahí arriba, otra vez sería algo así como un fracaso y no queremos volver a repetir lo mismo que pasó el campeonato pasado, así que estamos con muchas ganas y muchas expectativas de estar bien arriba. Sí, jugamos de local, nos tenemos que hacer fuerte en nuestra cancha, volver a ser el equipo duro, que los rivales vengan a esta cancha y sepan que que si se llevan un punto se van incontentos y la única manera es salir a ganar, salir a buscar el partido, más allá de cuál fuera el rival.